¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a un nuevo video. Les traigo un video corto, pero es para felicitar a todas las mamás en este día. Espero que la pasen súper bien en compañía de toda su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Y les mando un fuerte abrazo. Y también felicitar a mi hermana, sabes que te amo mucho, que te quiero, que te extraño, que la pases súper bien. A mis tías, a mis abuelitas, a todas ustedes que son mamás, muchas felicidades, que la pasen súper súper bien. Y en especial felicitar a una hermosa persona que es mi mamá. Muchas gracias, sabes que te amo. Gracias por todo el amor, por enseñarme las cosas de la mejor forma posible, para que todo me salga bien. Y también gracias por los regaños que me han forjado a ser una mejor persona, a ser una mejor mujer. Muchas gracias. Te amo con todo mi corazón. Eres la mejor mamá del mundo, tú lo sabes. Muchas gracias. Te amo. Pero también muchas gracias por estar en los mejores y peores momentos de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí siempre. Te amo con todo mi corazón. Y te amo. Muchas gracias. Amén. Amén.